Si tuviera corazón Yo podría querer Pero inútiles Que yo procure ser sincero Con otra mujer Por falta de corazón No puedo querer Porque lo extraviado Pues se lo ha robado Un viejo querer Ay, mi corazón Ay, ¿dónde andarás? Y a veces me siento Que nunca vendrás Ay, mi corazón Tenme compasión Te requiero para amar Vuelve corazón Por falta de corazón Por falta de corazón Te requiero para amar Un viejo querer Un viejo querer Te requiero para amar Vuelve corazón Música Música ¡Gracias!